Y ahora, hay muchas ocasiones, ustedes saben, si todos fuéramos esta mañana que nos tomaran huellas digitales, no hay ninguno de nosotros aquí que tendría la huella del dedo pulgar que se mirara idéntica. Ellos reclaman que no hay dos narices que se miran idénticas. Me imagino que todos ustedes están contentos que no se mira idéntica a la mía. Pero, pero, no hay dos personas exactamente idénticas, así que, dos cosas, así que recuerden, pero todos admitiremos y estaremos de acuerdo que amamos al Señor Jesús sobre ese bat. Yo dije, si un católico romano, si él está dependiendo en la iglesia católica, lo cual es su doctrina fundamental, pero si él cree que esa iglesia católica lo va a salvar, él está perdido. Pero si él tiene fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, y está dependiendo en él para salvación, él está salvo. Si un metodista o un pentecostal o un bautista, si ellos están dependiendo en su iglesia u organización para que lo salven, ellos están perdidos. Pero si ellos están dependiendo en Jesucristo y lo han aceptado a él, porque es su propia fe personal en Cristo Jesús que lo salva. Si usted es un bautista, pentecostal, luterano, católico, judío, o lo que sea. Es su fe personal en Jesucristo. Yo, yo, esto también está en cinta magnetofónica, se está grabando ahorita mismo, así que quiero estar seguro que todos entiendan claramente eso. Pero cuando una persona está predicando una doctrina, entonces usted se tiene que quedar con su propia creencia. Si no lo hace usted, entonces usted es un hipócrita. Si usted dice algo porque alguien más lo dice, y en su corazón usted no cree eso, entonces usted es un hipócrita porque usted está diciendo algo que usted no cree. Yo preferiría ser, ser criticado un poquito sobre las cosas que yo creo que ser un hipócrita ante los ojos de Dios, tratando de comprometerme con alguien más. Y ahora, en estas reuniones aquí, pueda que ustedes difieran tremendamente con algunas de estas cosas, pero no, no se disgusten conmigo porque yo, o, porque yo, yo, yo los amo. Y eso es verdad. Miren, yo creo que lo hice claro a cada uno de ustedes, si ustedes son católicos, protestantes, o judíos, o lo que ustedes sean, si están dependiendo en Cristo y han aceptado a Cristo como su Salvador personal, ustedes están salvos. Pues por fe hoy, soy salvos. Y esto, esto es por gracia. Y así que nuestras iglesias, bueno, nuestra afiliación de iglesias no significará mucho. Pero yo pienso que en esto, si ustedes vienen y no tienen prejuicio, se darán cuenta que esa mera iglesia denominacional es lo que nos tiene a todos destrozados de la manera que estamos ahora. Eso es lo que ha traído el problema, ¿ven? Y si solo lo hubiéramos dejado de la manera que era. Ahora, yo estoy demorando algo aquí, y yo, yo quiero citar algo, y estoy seguro que ustedes aquí del tabernáculo, mis amigos, sepan que yo no digo esto por decir, ven, yo les dije, yo, yo no quiero decir eso. Yo espero que nunca llegue al lugar que yo mismo me haga como un sabedotodo delante de la gente. Si yo alguna vez llego a ser así, por favor, que alguien venga y me corrija y me enmiende y diga, mire, espere un momento, ven, yo no quiero ser así. Pero cuando Dios dice algo, y Él lo prueba, que es la verdad, yo, yo quiero que eso se dé a conocer, porque no fui yo el que dijo eso, fue Él el que lo dijo. Ahora, yo estaba, y como dije el domingo pasado, creo que fue aquí, yo he estado en este púlpito por 28 años, y nunca en ninguna ocasión yo he hecho mención de la política, en ninguna manera en lo absoluto, hasta el domingo pasado, y yo solo les dije a ustedes que oraran antes que fueran a las casillas electorales y votaran. Yo fui allá a donde el hermano Wright el otro día, y creo que él es uno de los más ancianos, él y el hermano Roy Slaughter, y unos cuantos de los que me han conocido todos estos años, y el hermano Wright nunca supo cómo yo votaba. Él nunca supo si yo era demócrata o republicano, y su hogar es mi segundo hogar para mí. El hermano Wright dice, hemos cabalgado juntos o helado juntos por todas partes, y tú nunca me preguntaste tocante a mi voto. Ni yo nunca te pregunté. Es tan insignificante. Esa es la razón, hermano Wright. Alguien más dice, hermano Bill, yo diría la misma cosa. Gracias, gracias. Yo nunca, nadie supo cómo yo votaba, porque de los dos partidos, ninguno se puede jactar. Pero la semana pasada, la razón que yo lo estaba expresando, de la manera que lo hice, era más que la política lo que se incluyó. Me gustaría leerles a ustedes una profecía que fue dada. La tengo en, y que, a propósito, el señor Mercier, y muchos de ellos van a tomar algunas de estas antiguas profecías y sacarlas y revisarlas un poquito, o mejor dicho, traerlas a la actualidad y escribirlas en papel. Me gustaría leer algunas cosas que me gustaría que ustedes... Esta primero. Me gustaría leerles algo a ustedes. 1932. Escuchen esto. Mientras iba rumbo... Mientras me preparaba para ir rumbo a la iglesia esta mañana, sucedió que entré en una visión. Nuestros servicios se están llevando a cabo en la avenida Mays, en el antiguo hogar para huérfanos, en donde Charlie Kern vivía en una parte del edificio. Él vive al cruzar de la calle ahora, como ustedes saben. Y sucedió que mientras yo estaba en esta visión, vi suceder algunas cosas horrorosas. Yo hablo esto en el nombre del Señor. El presidente, el cual es ahora, el presidente Franklin D. Roosevelt, ahora recuerde, esto fue hace 28 años, hará que todo el mundo vaya a la guerra. Y el nuevo dictador de Italia, Mussolini, hará su primera invasión en Etiopía. Y él conquistará Etiopía. Pero esa será su última. Él llegará a su fin. Estaremos en guerra con Alemania. Vigila Rusia. Ahora, eso, ¿ven? Comunismo, nazismo y fascismo. Vigila Rusia. Pero no es la principal para vigilar. Habrá también, ha habido una cosa mala que se ha hecho en este país. Ellos han permitido a las mujeres votar. Esta es una nación de mujer. Y ella contaminará a esta nación como Eva contaminó el Edén. ¿Ven ahora ustedes por qué estoy martillando de la manera que lo hago? Yo tengo así, dice el Señor. Al votar ella, elegirá la persona incorrecta. Los americanos sufrirán una gran derrota en un lugar que Alemania construirá, lo cual será una gran muralla de concreto. La línea Maginot, 11 años antes que fuera construida. Pero finalmente serán vencedores. Entonces, cuando estas mujeres ayuden a elegir la persona incorrecta, entonces yo vi una gran mujer levantarse en los Estados Unidos, bien vestida y hermosa, pero cruel de corazón. Ella o guiará o conducirá a esta nación a una ruina. Yo tengo en paréntesis, tal vez la Iglesia Católica. También la ciencia progresará, especialmente en el mundo de la mecánica. Los automóviles continuarán manufacturándolos como en forma de huevo. Finalmente, ellos construirán uno que no necesitará un volante. Ellos lo tienen ahora. Estará controlado por algún otro poder. Luego, yo vi a los Estados Unidos como un lugar quemándose a fuego lento, completamente quemado. Será cerca del fin. Luego, yo tengo en paréntesis, yo predigo que esto sucederá. Ahora recuerden, el Señor, eso es lo que el Señor me mostró, pero yo predigo que esto sucederá antes de 1977. Esta predicción, yo la baso delido al ataque furioso que está llegando ahora. Cuán rápido se está moviendo y cuánto tiempo se necesitará para que esta nación le haga frente. Ahora, miren lo que sucedió ahora en el presidente Franklin D. Roosevelt llevó a América a la fiesta del té de Inglaterra. Correcto. Alemania nunca nos atacó. Nosotros los atacamos a ellos. eso metió a todo el mundo en una guerra que causó una guerra mundial. Los alemanes construyeron la línea Maginot, la cual allí, cualquier veterano aquí sabe lo que les pasó allí en la línea Maginot. Las mujeres, al darles el derecho de votar, eligieron al presidente electo Kennedy el voto de las mujeres, eligió al hombre incorrecto, lo cual finalmente conducirá al completo control de la iglesia católica en los Estados Unidos, luego viene la bomba que la explota. Hay siete cosas que se predijeron y cinco de ellas ya han sucedido. Así que ustedes pueden juzgar por ustedes mismos cuán lejos estamos. Estamos cerca del fin. Si esas cinco cosas sucedieron, estas otras dos cosas tienen que suceder. Sencillamente tienen que suceder. Yo no pienso que el señor Kennedy tendrá mucha repercusión ahora porque él hará el papel de un presidente maravilloso con el fin de meter a los otros para establecer la escena igual que la que tienen en Inglaterra como lo hicieron en México, como lo hicieron en todas otras partes, de esa manera y la gente americana es tan inestable. No son espirituales, ellos son inteligentes, pero muy inteligentes para su propio bien. La inteligencia es contraproducente algunas veces y sale el tiro por la culata. Así que ellos, yo voy a predicar sobre eso esta mañana en un momentito. Así que nos damos cuenta que estamos, estamos en la mera orilla. La razón que yo dije esto es la razón que yo remaché eso tan duro el otro día de la manera que lo hice, pero fue eso lo que hizo eso. Correcto. El voto de las mujeres eso puso, se fijaron ustedes en las reuniones políticas en la televisión, los de Nixon fueron casi todos hombres. Todas ellas querían besar a Kennedy, las mujeres montadas, ahorcajadas en los automóviles, todo de esa manera, brincando y saltando. Y ahora, permítanme traer algo más. Yo no lo tengo escrito aquí, pero está en cinta magnetofónica y esto también está grabado en 1956 en Chicago, Illinois, estando predicando en la, esa escuela, la escuela secundaria de tecnología Lane, ellos estaban allí. Yo dije, este año va a ser el punto decisivo de América. Yo acababa de llegar de ultramar, no sabía por qué me había venido. Regresé, cancelé todas mis reuniones en África y en los alrededores, regresé. Billy Graham, algo misterioso, él canceló las suyas, Tommy Osborne canceló las suyas y todos nosotros recorrimos los Estados Unidos con reuniones. Yo dije, América recibirá o rechazará a Cristo este año. Entonces, yo dije, cuando ellos eligieron en Indiana a un muchacho de 22 años de edad para que fuera juez, el Espíritu del Señor cayó sobre mí y yo dije, ellos finalmente tendrán un presidente que será un presidente de tipo beatnik con el estilo de corte de cabello corto, un Don Juan, un mujeriego. Ahora, esas son predicciones de hace años. ¿Ven en dónde estamos? Es más tarde de lo que pensamos. Así que yo pienso que estos mensajes sobre estas siete edades de la iglesia están muy a tiempo. Estemos en oración y en estudio. Ahora, si ustedes no están de acuerdo y dicen, yo pienso que el hermano Prana está equivocado, ustedes tienen derecho de hacer eso, pero antes que hagamos eso, antes que ustedes lo hagan, escudriñemos lo que el Señor ha dicho en las Escrituras. veamos si y entonces las profecías lo que fue dado de lo que se cumpliría, miren y vean si se cumplen o no. Ahora, está en la cinta y demás, ustedes saben que yo lo hablé hace años y aquí se está cumpliendo ahora. Mussolini fue a Etiopía, ¿no fue? Esa pobre gente de color de allá tenían guarañas, cuchillos y palos para pelear y él con maquinaria moderna, él sencillamente hizo una matanza de ellos, regresó jactándose al respecto pero él llegó a su ruina, correcto. Y los americanos y los alemanes construyeron la línea Maginot y ellos y los americanos recibieron allí una derrota seria pero finalmente vencieron, exactamente correcto. Ustedes hermanos veteranos saben eso y todos ustedes del día de y demás y de cuando ellos entraron. Ahora, y ustedes se dan cuenta entonces que las mujeres al darles el derecho para votar ellas eligieron a un presidente que ellas no deberían haber elegido, ven, eso es esa caída y en la luz de eso ahora estamos llegando a esta próxima reunión y estén en oración y oren mucho ahora que Dios nos bendiga y abra nuestro entendimiento para que sepamos la hora en la que estamos viviendo. Inclinemos nuestros rostros ahora para orar. Nuestro bondadoso Señor en una manera yo me siento tembloroso de saber que este mundo está en el fin yo no sabría a qué nación huir ya no hay más refugio únicamente mirar hacia arriba pues se nos ha dicho cuando estas cosas comiencen a suceder erguillos porque nuestra redención está cerca o Dios te pido por el mundo pecaminoso de hoy en su condición el ver como todo está aconteciendo te pido que de alguna manera Señor que tú hables a todo corazón a todo ministro para que él sea una llama ardiendo en estos últimos días para llamar a la iglesia del Dios viviente al arrepentimiento y a que regrese otra vez a la fe y sabiendo que estamos viviendo en esa edad de la iglesia de la odisea en donde ellos serán tibios te pido Padre que tú nos permitas retener fuertemente eso que tenemos Cristo esperando ese día de su aparición perdónanos nuestros pecados como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y nosotros sabemos ahora Señor que vemos al mundo de afuera sabiendo que se tenía que cumplir no hay manera de detenerlo aunque hablemos en contra de ello y demos nuestra voz en contra de ello sin embargo sabemos en nuestros corazones de acuerdo a tu palabra que va a ser de todas maneras porque tú así lo has dicho pero en aquel día del juicio cuando la gran cinta magnetofónica de Dios sea tocada nosotros queremos que nuestra voz clame en contra del mal y esté por el bien danos ánimo hoy Señor por medio de tu presencia bendice a todos estos ministros que están aquí y a todos los laicos de la iglesia a todos los nacidos de nuevo por todo el mundo los grandes tizones que tú tienes en la radio y allá en las otras partes del mundo predicando el evangelio misionero sufriendo hambre esposos y esposas bajo fuertes persecuciones todavía parados en el puesto del deber Dios bendícelos hoy y en el pequeño tabernáculo danos de tus bendiciones Señor úngenos bendice a aquellos que cantaron esta mañana las alabanzas hermosas de Sion que nosotros hemos mantenido en nuestros corazones a través de los años sabiendo que algún día nos pararemos y cantaremos esas alabanzas en la presencia del Cordero bendice la palabra hoy y unge el mensaje Señor porque lo pedimos en el nombre de Jesús y para su causa amén les quiero llamar la atención esta mañana a una escritura que se encuentra en el libro de Génesis y miren me trataré de apresurar en este mensaje si es la voluntad del Señor porque queremos orar por los enfermos y tener un servicio bautismal quiero que abran en el primer libro de la Biblia en el capítulo uno del libro Génesis el capítulo uno y empecemos vamos a leer en el versículo nueve dijo también Dios júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco y fue así y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno después dijo Dios produzca la tierra y herva verde y herva que dé semilla árbol de fruto que dé fruto según su género que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así produjo pues la tierra y herva verde y herva que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género y vio Dios que era bueno ahora yo quiero tomar un texto sobre el tema de condenación por representación y que el Señor añada sus bendiciones a su palabra hace dos o tres semanas yo iba cruzando los estados del occidente e iba mirando aquí y allá a medida que manejaba solo yendo para encontrarme con los hombres cristianos de negocio allá en Idaho y estaba asombrado mientras observaba las carteleras los anuncios uno puede mirar por donde quiera y casi ver lo que está en la mente de la gente y lo que está en sus corazones como yo he dicho con frecuencia permítanme entrar a la casa de una persona y ver qué clase de música ellos escuchan permítanme ver qué clase de libros ellos leen y qué clase de alabanzas ellos cantan qué clase de fotografías ellos tienen en su casa yo les puedo decir a ustedes la naturaleza de esa persona ¿ven? es porque ellos no importa que ellos testifiquen al contrario los frutos prueban lo que es y yo me fijé que somos una gran nación científica un mundo científico y yo me fijé que en las carteleras especialmente en la zona oeste donde se cosecha maíz y demás estaba una fotografía de un hombre con una mazorca de maíz en su mano desgranando el maíz diciendo qué barbaridad qué maíz tan bueno es este y era un un famoso maíz híbrido y de alguna manera mientras pensaba sobre eso manejando yo solo uno ya no puede mantener prendido su radio porque especialmente en localidades en donde cada estación solo está esa música boogie woogie y todas esas cosas ustedes saben el rock and roll y uno sencillamente no tiene a menos que uno por casualidad lo prenda justamente a la hora que esté en las noticias y el reporte del clima y luego uno lo tiene que apagar otra vez así que yo creo que quizás el señor me estaba ayudando y anoté detrás de mi mapa de caminos híbrido porque algo me impresionó cuando lo miré esos granos de maíz tan bonitos y grandes yo pensé ese es tan diferente al maíz que nosotros solíamos sembrar todo llega a ser algo híbrido pero ¿sabían ustedes que no es bueno? no tiene vida en él él mismo no se puede reproducir otra vez ustedes no pueden plantar maíz híbrido si lo hacen ustedes ustedes obtendrán solo un campo de maíz enano porque ha sido cruzado entonces yo subí a la montaña y uno de los guías que estaba conmigo él era uno uno que creaba gallinas y él creaba gallinas y solo servía de guía en las montañas como pasatiempo un hombre muy fino y cuando él supo que yo era un predicador bueno rápidamente él me empezó a hablar sobre las gallinas híbridas luego cuando me habló eso me recordó del pequeño texto que había escrito en mi mapa de caminos híbrido bueno mientras estábamos acostados en nuestras bolsas para acampar en la nieve arriba en la montaña yo le dije yo quisiera aprender más tocante a esas gallinas bueno él dijo la ciencia verdaderamente ha hecho una gran cosa dijo ellos han cruzado gallinas con diferentes cosas hasta que llegaron al punto que casi no hay piernas en las gallinas ni alas en las gallinas solamente todo es pechuga él dijo pero la cosa mala de esto es que la gente no la quiere porque la carne es demasiado blanda y la gallina vive únicamente un año y muere está casi muerta para empezar ven ustedes es la hibridación no está bien no es buena y la mayoría de la gente ahora que quiere comer una cena deliciosa de gallina va a alas afuera de la ciudad y se compra una gallina que tiene patas y puede escarbar y que tiene alas y puede volar y es 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 una gallina de la manera que Dios la hizo pero es la hibridación de la gallina que la ha reducido a solo una pechuga y a que se ande cayendo por donde quiera y la tienen que poner en una jaula ellos no la pueden poner afuera no puede escarbar no se puede sustentar y la carne está tan mala que no la pueden usar y si la gallina es una gallina ponedora sus huevos no empollan y luego otra cosa la gallina pone hasta que muere en un año solo vive un año yo pensé bueno mire que gallina hibridación destrozando lo que Dios ha hecho luego teníamos una hilera de mulos que cargaban nuestras cosas y me fijé que el mulo también es híbrido nunca culpen a Dios de hacer un mulo Dios nunca tuvo nada que ver con eso no ese fue el hombre el mulo no sabe en donde pertenece él no se puede producir otra vez él es un híbrido ven él él no sabe quien fue su padre ni quien fue su madre y él no se puede producir otra vez él es sencillamente un mulo y va rumbo a la muerte y no importa cuánto trate de producir su género él no lo puede hacer todo eso es contrario a la palabra de Dios Dios dijo aquí en Génesis 1 11 que toda semilla dé según su género pues la vida está en ella misma que toda semilla dé según su género pero el hombre está tratando de mostrar que él es más inteligente que su creador él quiere probar que él sabe más tocante a esta cosa que lo que Dios sabe así que por lo tanto él está constantemente por medio de la ciencia tratando de mostrar a Dios que él sabe más tocante a ello que lo que él sabe y Dios le permite continuar con su investigación científica y al hacer eso él mismo se mata Dios permite que su propia ignorancia lo mate mi mamá allá me solía decir dale cuerda suficiente a la vaca y ella misma se cuelga bueno eso es verdad y ustedes solo permiten Dios solo le permite al hombre seguir adelante y él mismo se cuelga con su propia tontería él nunca será más inteligente que Dios Dios sabe lo que está bien pero el hombre a través de la hibridación o tratando de producir un mejor producto que lo que Dios creó ahora Dios cuando él creó a su iglesia él creó una iglesia de Pentecostés esa fue la original una iglesia de Pentecostés llena con el Espíritu Santo hombres y mujeres guiados por el Espíritu de Dios el hombre no pudo dejar eso en paz él quiso cruzar a la iglesia así que él cruzó el mundo con ella teología doctrinas denominaciones oh seguro eso hace una iglesia más bonita que cosa así cuanto más diferente es de la iglesia original oh tenemos edificios grandes predicadores educados la mejor clase de gente la crema innata la mejor vestida ponen sus nombres en ella y su dinero en ella para mantenerla en un alto nivel envían a sus ministros a seminarios para pulir su erudición y su teología todo el tiempo los está alejando más de Dios ese no fue plan de Dios en el principio él nunca envió a uno de ellos a algún seminario él los envió a un aposento alto para esperar allí hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos para ser ordenados ministros del Señor pero la hibridación trayendo a la iglesia a la teología en lugar de dejar que la guiara el Espíritu Santo ellos metieron obispos supervisores generales cuando el Espíritu Santo es el guía original de Dios para la iglesia pero ellos cruzaron a la iglesia como ellos lo hicieron con la gallina como lo hicieron con el mulo como ellos lo hicieron con todo lo demás la cruzaron la hicieron diferente la cruzaron con el mundo con las cosas del mundo juegos de baloncesto y cenas de sopas y juegos de bingo y todas clases de cosas del mundo es verdad que es más bonito es un edificio es un edificio más grande una clase de gente refinada su cantar quizás sea más armonioso en las notas y demás en comparación a la la pentecostal chapada la antigua con la pandereta y la guitarra pero no tiene la simiente no tiene el sonido cierto ellos lo quitan todo por explicación esto es mejor que lo que era eso así como ellos lo intentaron de un maíz híbrido es mejor que lo que era el viejo no era mejor la vida en él no era mejor lo de afuera se pudiera haber visto mejor pero la vida no estaba bien y estamos hablando tocante a la vida la vida no está bien en la hibridación Dios la quiere de la manera que la hizo en el principio así que la iglesia ha sido cruzada y ahora ha llegado a un punto en donde la iglesia es más como una logia que como una bendición de pentecostés los eruditos son más educadores que lo que son predicadores ellos están más en un punto de de obtener gran erudición nuestro pastor tiene un doctorado o algo así de teología y ellos no se pueden reproducir tan hermoso como es ellos no se pueden reproducir a ellos mismos como pudieran ustedes y ellos mismos no se pueden cruzar traten de cruzar un metodista con un bautista y vea lo que ustedes obtienen ustedes obtienen un renegado peor que lo que tenían en el principio correcto ustedes no pueden ustedes obtienen un enano correcto ustedes plantan maíz hirvido y sale como de ese tamaño y se vuelve amarillo no hay vida en él esa es la razón que no se puede reproducir y ese es el problema con la iglesia hoy en día no tiene nada de vida en ella tiene muchas demostraciones y una una mejor clase de gente como ellos la llaman unos granos más grandes edificios más bonitos predicadores más eruditos pero no hay vida allí adentro para reproducir bebés recién nacidos no se pueden ellos mismos reproducir cuando el grano primero se plantó la segunda vez ellos entraron y lo cruzaron y cuando menos se pensó nunca se pudo reproducir yo le pregunto a cualquier erudito que revise conmigo la historia cualquier iglesia que alguna vez dejó su fundación original nunca ha sido capaz de levantarse otra vez cuando Dios envió a Dutero y él tuvo un avivamiento él recorrió el mundo pero él lo organizó y lo cruzó con el mundo como la iglesia católica y cuando lo hizo ¿qué hizo él? él produjo un montón de renegados híbridos y él nunca se ha levantado y nunca se levantará luego vino Juan Wesley e hizo la misma cosa con el avivamiento tan pronto como él y y J. Burry y los fundadores antiguos murieron ellos lo organizaron y formaron la iglesia metodista wesleyana y ellos nunca se han levantado ya nunca más se levantarán la iglesia anglicana la misma cosa con Calvino cuando ellos tuvieron un avivamiento estuvo bien el hermano Simpson lo trae ahorita en su bolsillo de Canadá la iglesia anglicana ahora ellos han comenzado los ministros y todos ellos a beber ellos mezclan su cerveza y su ginebra y cosas allí mismo en la iglesia tienen fiestas y beben que es nunca puede regresar a su originalidad otra vez porque está cruzada con el mundo está perdida ahora nosotros hablamos tocante a la anglicana y la metodista y la bautista pero en la pentecostal es lo mismo hace unos cuantos años tuvimos una iglesia pentecostal que estaba en fuego pero que hicieron ellos ellos la cruzaron la denominaron la regresaron al mundo que tienen ustedes ahora exactamente lo que Dios hizo con el mulo está en las regiones del diablo nunca regresará llegó a su fin denominada y arruinada y ahora ellos tienen iglesias más bonitas la gente pentecostal solía estar en una misioncita en el rincón del callejón solía ser que la corrían de aquí y de allá de pilar a pilar y la mitad del tiempo la metían en la cárcel por gritar toda la noche bueno de seguro les sería difícil encontrar una obra ¿qué sucedió? se cruzaron ellos hicieron como los bautistas los bautistas hicieron como los metodistas los metodistas hicieron como los luteranos los luteranos hicieron como los católicos ¿qué tienen ustedes? un montón de burros híbridos indómitos correcto la cosa más ignorante que yo conozco es el mulo no tiene sentimientos personales en absoluto él se queda cerca de uno hasta la última hora de su muerte para poder matarlo a uno no sabe nada más que no tiene sentimientos él no sabe quién era su papá quién era su mamá y a dónde va y de dónde proviene así es con mucha gente hoy en día es casi lo mismo ¿han visto a un mulo? usted le puede hablar y se queda allí con esas orejas paradas mirando con esa carota alargada y esas orejotas paradas de esa manera lo hacen muchos de estos burros correcto solo se paran allí rebuzlando y lo miran a uno los días de los milagros ya han pasado eso es sanidad divina y de hablar en lenguas y del espíritu santo no hay tal cosa correcto religión de mulo correcto híbrida eso es todo lo que él sabe jamás puede saber otra cosa déjenlo en paz prosigamos con Dios híbrida solo es un mulo no sabe de donde proviene no es pura sangre no puede ser pura sangre pero un caballo es diferente sí señor ustedes tomen un caballo pura sangre de buen ganado él es dócil y gracioso le gusta salir allí y dar cabriolas ustedes saben y regresa pone su cabeza en su hombro y relincha y hace sus gracias él él es un animal fino es fiel se queda a su lado porque él sabe él tiene papeles para demostrar que él es pura sangre amén él lo tiene escrito que él es pura sangre su sangre es pura de esa manera es con un santo de Dios nacido de nuevo uno le puede decir Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos y él grita amén porque él es pura sangre su experiencia está escrita en la Biblia